Bueno, pues ya se pautaron los siguientes spots de la campaña y resulta que Blanca Alcalá no pautó nuevos spots porque ya hay un pleito al interior de su equipo. Ay, ¿no otra vez? Sí, parte de ello lo contó el director de la revista Campaigns and Elections, Alejandro Rodríguez, en su columna en el portal digital y consulta bastante interesante. Carlos Souto dejó la campaña de Blanca, Hugo Scherer ya es, digamos, el comandante en jefe y eso provocó que se atrasara la producción de los nuevos spots de Blanca Alcalá. Pero, como el que pega primero pega dos veces, los morenovallistas se enteraron de que venían los nuevos spots que va a hacer Hugo Scherer y les ganaron la partida y ya subieron dos spots al Instituto Nacional Electoral, al INE, y uno de ellos es de Contraste, ya atacando directamente a Blanca Alcalá, el otro pues es un poco presumiendo las obras de Tony Galli. Me interesa ver primero el de el spot de Contraste, exactamente, de Blanca se fue en blanco, titula El Spot. Ah, no está mala la idea, no está buena. Pues, más o menos yo ya lo vi, ahí ya lo tienes por favor, producción, están durmiendo. Le van preguntando espontáneamente a los ciudadanos que se acuerdan que hizo Blanca Alcalá cuando fue presidenta municipal. Así es. Y todos dicen... Pues si a mí me hubieran preguntado yo me hubiera acordado. A ver, vamos a ver por favor el spot. Blanca Alcalá, Blanca Alcalá, ¿no? Recuerdo, pero porque no hizo nada. No, ninguna. ¿Aquí? Nunca. No, la verdad creo que se olvidaron de por acá. Realmente no. Blanca se fue en blanco. ¡Sócalo, cabrón! Bueno, no, debe ser una locura. No, dilo, 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 dilo. A mí pregúnteme de qué me acuerdo. ¿Te acuerdas, Celene Ríos, de algo que haya hecho tu exalcaldesa Blanca Alcalá? Sí. Hizo la laguna de Chapulco que se secó, hizo el puente de la 14, que conecta a héroes, que antes eran solamente dos carriles, ahora son cuatro, el mercado de sabores. Que ya valió madre también. Que nunca pegó y paseo bravo medio remodeló. No, sí, le quitó, y también el Carmen le quitó el jardín y le puso completo. Cemento. Ajá. Y ya, no me acordaría de otra cosa, ¿eh? Rueda, ¿tú qué recuerdas que hizo la quita, Rueda? A ver. Yo sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que quitó todas las pinches lajas del Centro Histórico, se las chingó. Y se las puso en su calle. Nunca volvieron a aparecer las lajas. Y creó las famosas, esas sendas, este, en el Centro Histórico. Para los ciegos. Para los ciegos, ajá. Yo me acuerdo de la gran obra, El Arbolicidio. Eso iba a decir yo. No, ese fue el gran drama del trienio de Blanco. Eso no es obra. Es el que podó todos los árboles, menos uno que se le cayó. No, una obra, una obra, chicas. A ver, una obra, este... Yo me acuerdo que Blanca Alcalá nos citó alguna vez a los directores de comunicación. Ya sé, ya sé. A la laguna de Chapulco para enseñárnosla. Pero esa pinche laguna, en cuanto entró Lalo, se secó. A ver, vamos a ver otra vez el spot, por favor. Una obra que realizó Blanca Alcalá. No, nada. Así en el momento no recuerdo. No. No. Blanca Alcalá, Blanca Alcalá. No. Recuerdo, pero porque no hizo nada. No, ninguna. ¿A qué? Nunca. No, la verdad creo que se olvidaron de por acá. Realmente no. Blanca se fue en blanco. ¿Sabe qué me llama la atención? Y no es para hacerle la barba a quien haya hecho este spot. Pero la gente sí, no se ve como... No se ven como actores. Porque ahí se veían más actores los otros del... No se veía de lo que hizo Marcelo en un principio con los relojes de Camacho. Que hasta salía un Edmundo Hipster. Edmundo Hipster. Y que además todos caminaban así, ¿no? En el DF. Y le preguntaban y hacían... ¿Recuerdas? Bueno, qué bueno que me preguntas, ¿no? Estos como que se dan cuenta, o sea, reaccionan como... Ay, cabrón, ¿por qué me estás preguntando? Y se ven todos así, así. No, me parece que sí está bien hecho. O sea, el lenguaje no verbal es muy importante porque todos así como que hacen... Piensan, ¿sí? Se quedan como... La mirada hacia arriba. ¿De qué no preguntaron quién es esa? La mirada hacia arriba es falta de certeza y es tratar de recordar. Sí. Por eso el lenguaje no verbal es muy importante. Ahora, lo importante no solo es el spot, sino que este spot va a estar en, digamos, transmisión toda una semana sin que el PRI pueda revirarles porque ya saben usted en la tramitología que es el tema de los spots ahora, pautar. Bueno, pues Marcelo metió este spot antes de que cerraran la pauta y como era ahí un pleito en el War Room de Blanca Alcalá, pues ahora resulta que no pudieron ellos meter un spot más agresivo porque esa es la teoría de Hugo Scherer, que ya van a ser más agresivos los spots. Pero por lo menos una semana Blanca se va a ir en blanco. O sea, aparte de esto... Aparte de su trienio. Sí. Bueno, Hugo Scherer es el que lleva camotazo limpio. Sí. Sí, sí, creo que van a estar más agresivos. Muy bien, ahora veamos el spot, que es el spot, el buena onda, el del gali cool, que enseña sus obras. Vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Mi prioridad como alcalde fue llevar el progreso a todas las colonias. Instalamos 22 mil nuevas luminarias, dignificamos unidades habitacionales y construimos centros de salud en juntas auxiliares. Además, pavimentamos las principales avenidas con concreto hidráulico y mejoramos vialidades como el nodo Atlixcayot y Avenida Margaritas. Lo que hicimos en la capital lo haremos en todo el estado. Sigamos avanzando. Bueno, pues, presume, digamos, ahí sus obras, ¿no? O sea, es como los dos lados de la misma moneda. De un lado, pues, Blanca, que no hizo nada. Y del otro lado, Toni Gali, que hizo mucho y presume el puente 485, presume la avenida Margaritas, que serían las dos más importantes, ¿no, Rueda? Pues sí, y algunos concretos. No, las pavimentadas con concreto, esas fueron muy importantes. Y algunas con concreto hidráulico. Ah, sí, el bulevar 5 de mayo, la 30. No, el bulevar 5 de mayo es del gobierno del estado, recuerda, todavía. Pero con ayuntamiento, ¿no? Pero todavía con el Lalo. Ah, ok. Todavía tienen razón, sí. Entonces, ¿cuáles son las que pavimentó con concreto con el circuito, no? Ahí le tocó la 31, el puente este de Cabalán. ¿A Toni? Sí. ¿Bulevar Atlixco? Ah, sí. ¿Bulevar Atlixco? Sí, que es enorme. Está... ¿Y Juan Pablo, no? Juan Pablo. ¿La 11 Sur? La 11 Sur, porque además vino con ruta, entonces todavía le tocó eso. ¿No tocó eso a Lalo? No. Lalo nada más hizo una calle, que fue la 49 Coniente, de 11 a Circuito. Sí. Es la que te desemboca sobre la 49. Bueno, pues sí. No, sí hizo más calles aquí el tío. Bueno, pues es que el tío sí se llamaba también. En pocas palabras, pues puede ser uno de los errores más que encadena la campaña de Blanca Alcalá, que por más que ya tratamos de no hablar de ella, híjole, nos sigue dando mucho material. Yo no sugiero que mañana hablemos de Blanca Alcalá. No podemos hacer dieta de Blanca Alcalá. No podemos hacer dieta de Blanca Alcalá. No podemos hacer una dieta de Blanca Alcalá. Sí, por favor. No sugiero que mañana hablemos de macramé, hablemos de cine. A ver, ¿y qué tal si mañana sale otra información? ¿Por qué dije gasolineras? ¿Qué tal si mañana sale otra información, por ejemplo, con el tema del edificio que ustedes llevaron en el periódico central? Ay, nosotros sí le vamos a dar seguimiento a la nota. Entonces, ¿no va a haber dieta de Blanca Alcalá? Perdón. No es que nos guste la censura, pero vámonos a un corte. Vamos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!